Todos los seres vivos están formados por células. Las plantas y los animales están formados por muchas células diferentes. Existen también organismos unicelulares, formados por una única célula, como los protozoos, las levaduras o las bacterias. Todas las células se originan por división de otras células, excepto la primera célula, que se formó hace millones de años en el origen de la vida. Los organismos pluricelulares se suelen reproducir sexualmente, Tras la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, la nueva célula, denominada cigoto, comienza a dividirse, dando lugar a un agregado de células, inicialmente todas iguales. Durante el desarrollo embrionario, estas células se diferencian en distintos tipos celulares, dando forma al embrión a través de movimientos morfogenéticos. Un ser humano contiene unos 200 tipos de células. Cada tipo celular ocupa un lugar determinado dentro del organismo, especializándose en funciones concretas. Las células, que forman un ser vivo, se coordinan perfectamente entre sí para permitir la supervivencia del organismo formando tejidos y órganos. Algunas células, como las neuronas, no suelen reemplazarse por otras cuando mueren. Sin embargo, en la mayoría de los tejidos y órganos, las células envejecen, mueren y son reemplazadas por otras, mediante el proceso de división celular. Nuestros órganos funcionan correctamente debido a la coordinación precisa de las células que los forman. Cada célula es un ser vivo complejo que contiene pequeños órganos denominados orgánulos, como las mitocondrias o el retículo endoplásmico. Las proteínas son moléculas esenciales para la vida. Muchas de ellas son verdaderas máquinas microscópicas especializadas en tareas concretas. Algunas proteínas funcionan copiando fragmentos de moléculas de ADN que contienen información genética, los genes, sintetizando otra molécula informativa, el ARN mensajero. Los ribosomas, complejos formados por proteínas y ARN, traducen la información del ARN mensajero a moléculas de proteína, ensamblando aminoácidos, que luego ejecutan esta información en forma de tareas concretas. La información genética organizada en forma de secuencias determinadas de letras, los nucleótidos, puede alterarse cuando alguna de esas letras cambia, produciéndose una mutación. Ese cambio de nucleótidos en el ADN puede dar lugar a cambios en los aminoácidos que forman las proteínas, alterando sus funciones y pudiendo producir patologías de origen genético, incluido el cáncer. Un cáncer se origina por la división incontrolada de un determinado tipo celular, lo cual da lugar a un tumor. En los tumores malignos, algunas de esas células pueden abandonar el tumor original y desplazarse, a través del torrente sanguíneo, a otras partes del cuerpo. Aunque muchas de estas mueren, algunas son capaces de establecerse en otros tejidos, dando lugar a nuevos tumores. Es lo que se conoce como metástasis. Uno de los abordajes actuales para luchar contra el cáncer consiste en identificar sustancias, posibles fármacos que eliminen selectivamente a las células tumorales, ensayándose miles e incluso millones de candidatos usando sistemas robotizados. El efecto de estas sustancias sobre las células tumorales se puede estudiar utilizando microscopía óptica multidimensional. Para llevar a cabo este tipo de estudios se utilizan sistemas de microscopía automatizados que nos permiten observar a lo largo del tiempo la respuesta a distintos tratamientos de modelos celulares tumorales cultivados in vitro, adquiriendo imágenes a intervalos definidos. La observación de distintos orgánulos celulares marcados con moléculas fluorescentes de diversos colores nos permite determinar el tipo de respuesta de la célula a una sustancia. Las distintas imágenes adquiridas se pueden combinar en imágenes compuestas que nos permiten observar varios orgánulos a la vez, por ejemplo núcleos azules y mitocondrias verdes combinados con microscopía de campo claro, tonos de gris, para observar la célula en su conjunto. Así podemos observar el proceso de división celular que comienza con el redondeamiento de la célula. El núcleo redondeado inicialmente se compacta en una banda que posteriormente se divide en dos, antes de redondearse cada nuevo núcleo. Podemos observar también los cambios en las mitocondrias o en la célula entera durante el proceso. Existen dos tipos principales de muerte celular, la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es un tipo de muerte celular fisiológica durante la cual la célula se encoge, su superficie se arruga y su núcleo se encoge y o fragmenta. Las mitocondrias que suelen tener forma de gusano se fragmentan en pequeñas bolitas, como se observa en esta célula multinucleada. Durante la necrosis, un tipo de muerte celular que ocurre normalmente por daño físico o químico intenso, el núcleo no se encoge ni fragmenta, pero se libera contenido celular, que se observa como burbujas que crecen alrededor de la célula. La liberación de contenido celular en la necrosis produce una respuesta inflamatoria. En estas últimas células, las mitocondrias se han teñido de rojo. Un compuesto antitumoral debería idealmente inducir muerte celular selectiva por apoptosis, puesto que las células apoptóticas son eliminadas por el sistema inmune sin producir inflamación del tejido sano circundante. Gracias. 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 Gracias.